Hola familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un videíto más en nuestro canal Cubanos en El Salvador. Antes de comenzar este videíto te voy a decir que si no te has suscrito, suscríbete a este canal, toca la campanita de las notificaciones para que te lleguen las notificaciones de los videítos y pues dejen tu like, que es gratis y fácil y sencillo, ahí abajito lo pueden hacer. Pues bueno, para comenzar este videíto lo voy a decir mi gente, en el día de hoy los he traído nuevamente hacia mi casita. Este es el nuevo alquiler que nosotros tenemos y pues queríamos hoy, junto con el Día de Acción de Gracia, mostrarle cómo nos quedó la casita, mostrarle un poquitito ahí, le voy a poner unos videítos del proceso de mudanza y pues también que compartamos hoy en este día, como es el Día de Acción de Gracia, pues quiero que vean cómo nosotros celebramos este día y también voy a poner algunos cortitos videos que me mandaron ustedes los suscriptores para así pues tomarlos en cuenta y agradecerles por estar en este canal. Pues mi gente, sin más, comencemos. Bueno familia, aquí junto con Tiaguito le vamos a mostrar, ahorita le voy a poner su outfit de Acción de Gracia porque él tiene su outfit mandado por su madrina, pero mientras tanto anda con otro outfit mandado por la madrina de la Champions. Como dice en negro de jarabe, Tupac. Tupac. Y por aquí tenemos una escultura que trajimos desde la África, pues nombre inigualable, cuesta cerca del millón de dólares. Pues ahí, en negro de jarabe. ¿Y en dónde me voy? Pues sí familia, aquí invitamos a Jorge a que va a estar aquí este día con nosotros para no pasarlo solo, ni nosotros ni él, ya que nosotros no estamos cerca de la familia y es un día tan importante para celebrar junto con los familiares y todo. Y bueno, aquí entre nosotros tres ya lo hacemos y otras amigas que van a venir luego acompañarnos, súper bien. Pues sí familia, aquí les vamos a mostrar ahorita lo que es la sala, la sala de nuestra casita porque queríamos hacer house tour, le dicen la gente de la casita. Pues aquí, vamos conmigo, les voy a mostrar. Esta es nuestra salita, aquí tenemos nuestro televisor. Viene siendo sala comedor. El comedor, nuestros muebles, gracias a Dios, bendecidos, tenemos nuestros muebles y nuestro televisor que ya está apago. Gracias a Dios, ya apagamos el televisor mi gente, gracias a una amiga. Muchísimas gracias si ves este videíto, yo estoy bendita y te multiplique grandemente. Ahí se le va a hacer el tour del garage, por este lado nos encontramos el guerrero. El amendrón. El amendrón. Líntale, es el tipo. Veja. Sí gente, ahí ven el portoncito que es eléctrico. Es eléctrico. Esa es una de las cosas que más nos ha gustado a la casa porque eso nosotros solo lo veíamos en las casas en Estados Unidos. Bueno familia, aquí en el garage también está lo que es un lavamanos, ¿saben? Con su repisita para guardar lo que es los jabones y eso. Y también hay un baño que nosotros, ¿saben? La casa tiene dos baños en realidad. Nosotros no lo utilizamos, solo utilizamos el de arriba. Y por este lado está la cocina, muy importante y muy imprescindible. Es algo básico, como pueden ver, aquí está su lavatrastre. Aquí tiene sus puertecitas para tú meter tus cositas. Y pues aquí tiene como un lavaderito para lavar lo que tú desees. Aunque en sí nosotros lavamos en la lavadora. Pero algunas cosas se lavan ahí, nuestra cocinita. Y aquí está lo muy importante. Les voy a mostrar. Cuidado mi amor, cuidado el cambio de temperatura para roteados. Aquí está mi gente, nuestro, bueno, gallinita asada. Nosotros no compramos pavos, compramos una gallinita. Pero bueno, al final lo que vale es la intención. Y ahí ya va quedando, ya va quedando familia. Y díganme ustedes cómo la ven. Yo la veo buen color, con sus papitas y todo. Y aquí estamos haciendo arroz con gris. Vean mi gente, este es el típico arroz con gris cubano. Es bien parecido a lo que es el casamiento. Ya saben. Gallina india asada, con arroz con gris, ensalada. Ya, ¿qué más? Y lo dice el chef, hoy yo no cocine. Yo, yo, yo. Aquí tenemos otro cuartico que en sí agarramos este cuarto como para tiaguito. En sí, porque por la mañana o por la tarde aquí yo lo mantengo. Entonces yo aquí, aquí duerme a veces. Lo cambio aquí en la cama. Y le dejamos el closet aquí porque los closets caballeros se nos han arruinado todos. El subirlo y bajarlo. Y como esto es un dos plantas, pues preferimos dejar este closet tan bonito aquí abajo. Y también lo ocupamos bastante. Aquí es más de tiago, esta área. Vean el trocecito de tiago con su... Tiene su zapatico. Con sus stickers y todo. Y se lo puso su papá, lo recortó de una revista y se lo puso. Y hay que pegarlo de nuevo. De una revista no, eso yo lo corté de bolsa. De las bolsas de regalo. De regalo. Pero quedó bien bonito. Y aquí estamos, gente. Este viene siendo la primera habitación que queda en la primera planta. ¿Y ahora? Aquí vamos a subir ya lo que es la segunda planta. Que arriba están las habitaciones. Con el otro baño. Vean, este detalle me encantó. Las ventanas de cristal con su... ¿Cómo se le dice a eso, mi amor? Sus cortinas. Sus cortinas. Y entra mucha claridad. Por el día no hace falta tener las luces encendidas. A la vez que se abren las ventanas, el viento que corre aquí es riquísimo. Súper rico. No sufrimos de calor prácticamente nosotros acá. Bueno. Vean, mi gente. Esta viene siendo la segunda planta. La casita, como pueden ver, cuenta con split y todo. ¿Y no lo usamos? Que nosotros en realidad no lo usamos porque aquí en La Palma el clima es fresco. Y ahorita más todavía por la temporada. Sí. Entonces, familia, aquí tenemos el cuarto familiar. El que estamos nosotros. Este es el cuarto de Tiaguito, Mareli y Raizel. Sí. Vean la cuna de Tiago. Qué bonito está. Qué chulo. Y aquí tenemos ya lo de nosotros, lo básico, familia. Sí, es lo básico, gente. Pero aquí es como... Y ahorita como estamos haciendo el video, él se pone un poco intranquilo. Sí. Pues sí, pues sí que lo pusimos un poquitito. Ahí tenemos como una vista. Ajá. Aquí, desde acá, desde el balcón de la segunda planta, se logra ver para allá. Ahorita está oscuro, está oscuro, claro. Pero se logra ver el Peñón de Calla Huanca y el Cerro Hospital. Vaya, familia, este es el área que más me gusta. A mí yo digo que una casa es imprescindible. ¿Verdad? Mira, su baño y su cocina. Es lo que más me gusta a mí de las casas. Este es el bañito principal de nosotros. El que más ocupamos. Bueno, el único que ocupamos en realidad. Porque el de abajo no lo ocupamos prácticamente. Aquí tengo mis respectivas cosas. Y me gusta mucho esto. Aquí están las cremitas de mares, todo. El espejo venía aquí con la casa. Aquí ponemos todas las cositas de aseo. Y su ducha. Está bien grande, bien amplia. Ah, sí, está bien bonito. Me encanta. Muy bien. Este cuartito de acá no se los quiero mostrar ahorita. Porque el cuartito está un poco desubicado. Ya que lo estamos ordenando. Pero es un cuarto igual que el otro, sí. Es un cuarto igual que el otro. Se está preparando. Se está preparando para una llegada muy especial. Si quieren saber, comenten. Pero después yo les voy a estar informando quién va a llegar. Y quién va a vivir con nosotros más adelante. Y entonces este cuartito es secreto por ahora. Después si lo quieren ver ahí comenten y les hago un videíto. Que no hay mucho que enseñar porque es un cuartito normal. Común y corriente. Y pues mi gente. Bueno. Ahí debemos. Siguen viendo porque queda la cosa más buena. Que es la comelata, la comezón y todo lo que a nosotros nos gusta. Entonces les vamos a grabar un poquito. Para que vean cómo quedó nuestra cena. Cómo la disfrutamos. Y ponerle algunos videítos por acá. De cómo celebraron otros suscriptores. Su feliz día del pavo. ¿Cómo se dice? Su acción de gracia. Feliz día de acción de gracia. Es el día del pavo. Yo quiero hacerlo mismo. Bye. Su feliz día de acción de gracia. Decir feliz día de acción de gracia. Sí. Sí, sí, sí. El champion. El champion te pingota. Bueno mi gente. Escuchen a mí. Let's go. Bueno. Ya estamos picando aquí el pollito. Decirles quiero que se pasó un poquitico nada más. Un poquitico pero está bien crujiente. Está rico mi amor. Está delicioso. For a chef Raizel. Vean, vean. Vean. Una gallina india. Vuela. Mira ese pollo por dentro cómo se ve. Pero esperen. Esta es la primera vez que yo hago esto. Fíjate. Díganme si lo estoy haciendo bien, familia. Qué belleza. Comenten ahí. No mi amor, está bien. Así es. Sí, claro. Mira, aquí está. Uy, qué riquera. El Mural Mink. Alabao. Ahí está, yo fui cumpliendo la misión imposible. Y, vean, familia. Este es el arroz con griles que tanto lo hablamos nosotros. Ajá. Como pueden ver, este es bastante parecido al casamiento, pero este es un poco más seco. Es más seco, pero ahí está. Delice, mi familia. Ya lo que falta es la ensalada. Ajá. Y con todo, meterlo. A meterle diente a esto. Pues sí, en un día tan especial como este, no puede faltar. La zampadoreña. La zampadoreña. No le puede faltar, a Raizel. Sí, gente. Porque yo... Por lo menos unas tres la compro, porque... Y además sabe rico la comida con la cervecita. Ay, familia, ¿qué me estoy yo fajando con esto? Mi amor, está bien. No sé si se hace así o no se hace así. Miren esas papas cómo quedaron. ¡Illizada! Hombre, se me hace agua la boca. A mí también, pero fíjate que voy a tener que usar la fuerza. Adiós, amor. Me voy, me voy. No puedes con la comida. Es que me dio gracia abrirle la palita. Bueno, mi gente. Ahí sigan viendo. Esto continúa. Ay. Ay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.